Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Sin Danilo Carrera, Michelle Renaud celebra el cumpleaños de su hijo Marcelo La actriz Michelle Renaud celebró los 4 años de vida de su pequeño Marcelo con una fiesta muy especial que incluyó una piñata con forma de pelota de fútbol y decoraciones de personajes de Marvel. La actriz mostró en sus historias de Instagram la increíble fiesta de cumpleaños de su hijo Marcelo donde además de piñatas y globos, el pequeño vivió un emotivo reencuentro con su pequeña novia Sofía El reencuentro con Sofía, su novia, recuerdan que en diciembre me dijo que tenía novia no se volvieron a ver hasta ayer, vean que amor, escribió Michelle sobre el video del reencuentro de su hijo Marcelo Los pequeños se mostraron muy tiernos compartiendo un gran abrazo al volverse a ver después de tanto tiempo Michelle reveló que el festejo se llevó a cabo en un lugar de eventos donde se tomaron todas las medidas de sanidad y donde los niños se la pasaron súper bien Tienen todos los cuidados de COVID, cada que el niño se baja del juego y así lo sanitizan los niños se la pasan increíble sin importar la edad y hay nanitas súper lindas que los cuidan para que puedas también tú tener tiempo de adulto mientras tu hijo la pasa padrísimo contó Michelle sobre el lugar donde festejó a su pequeño La atención es maravillosa, la comida uff y el pastel de Marcelo me lo hicieron allí y vegano, añadió Y es que la actriz Michelle le dedicó a su hijo un cariñoso y extenso post de felicitaciones en Instagram donde compartió varias fotos con él asegurando que su hijo es el amor de su vida No puedo creer que ya son cuatro años de puro amor y aprendizaje Marcelo, me has cambiado la vida de una manera increíble Lo que me enseñas a diario es invaluable Te felicito amor mío Cuando leas esto en unos años tienes que saber que eres mi vida entera Tu sonrisa me llena de magia Tus bailes le dan sentido a todo Y tus palabras son la música más hermosa del mundo Te amo mi niño Escribió la actriz Michelle Sin embargo en redes sociales a muchos internautas le llamó la atención que Danilo Carrera el ex de Michelle no estuvo en el festejo del pequeño Marcelo con quien estableció una gran amistad mientras era pareja de la famosa actriz Danilo Carrera se encuentra actualmente en Nicaragua desde donde compartió hace algunas horas fotos disfrutando de un rico desayuno Danilo Carrera confesó lo mucho que extraña a Marcelo desde que rompió con Michelle ¿Y a ti qué te parece el festejo que tuvo el hijo de Michelle con la ausencia de Danilo Carrera? Déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video regálame un me gusta Compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a este canal Te espero en el siguiente video